Presenta el micro del Dr. Martín Fernández Hope Esthetic Cirugía plástica y reparadora de excelencia Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia Avenida España 799 Clínica Modelo Y le damos ya la bienvenida al Dr. Martín Fernández Hola chicas, ¿cómo estás Martín? Muy bien Bueno, nos alegramos mucho Bueno, vamos a hablar de intervenciones Y claro, a la hora de tomar una decisión Aquellas personas que por ahí, bueno, quieren cambiar su nariz De forma total o parcial Y a la hora de definirse hay dudas Porque sin duda que la nariz es como el centro de la cara, ¿verdad? Así es, está en el centro de la cara y siempre expuesto Así que es algo que no se puede disimular de ninguna manera Tal cual Bueno, y hablamos entonces de rinoplastía Por supuesto estamos hablando de cosas que hacen sí o sí los cirujanos No hay plan B para esto, Martín Así es, la rinoplastía Vamos a hablar un poco de eso Y de qué hay de nuevo en la rinoplastía La rinoplastía es Todas aquellas cirugías estéticas que realizamos en la nariz Ya sea simplemente para corregir alguna deformación O para tratar también algún tipo de accidente Que se haya producido en la zona Entonces es lógico pensar que es algo que hacemos los cirujanos plásticos Pero también tenemos que tener en cuenta que la nariz Es algo funcional Entonces también en muchas ocasiones Tenemos que convocar al otorrinolaringólogo Porque tenemos una función por la respiración Y también el olfato lo tenemos alojado en la nariz Mucha gente por ahí tiene alguna lesión en la nariz Por distintos deportes Que no solamente hace que la nariz o esté torcida o quebrada Y no se la han arreglado Sino que además también, como decías vos, respiran mal Así es, cualquier deformación que haya del área del tabique Del área de los huesos propios, de las válvulas nasales Hace que el paciente respire mal Por eso muchas veces haciendo la corrección estética Se corrige ese trastorno funcional Y si no, como decíamos recién Convocamos al otorrinolaringólogo Para que también participe en la cirugía Y haga todo el trabajo que haya que hacer en la parte funcional Para asegurarle al paciente que después pueda respirar mejor Si, ventilar mejor Anteriormente, las cirugías de rinoplastía son antiquísimas Se realizan hace siglos Con más o menos las mismas técnicas de hace siglos Hasta hace pocos años Y el mismo instrumental Lo que ha cambiado un poco Es que las cirugías siempre fueron muy receptivas Muy de sacar tejido, de sacar tejido, de sacar tejido Como para ir achicando la nariz Y hoy por hoy las técnicas Tenemos técnicas nuevas e instrumental nuevas Y con posoperatorios, ¿no? También como bastante complicado Sí, anteriormente eran Bueno, hoy también sigue pasando con la gente Que por ahí no tiene las nuevas tecnologías De que el posoperatorio sigue siendo con los ojos de mapache Le decimos nosotros así con todo el hematoma Y los ojos negros, como dice el paciente Doctor, no quiero tener los ojos negros después de la cirugía Y hoy se puede evitar Hoy se puede evitar Tampoco usamos yeso Ya como se usaba anteriormente Usamos férulas termoplásticas O placas de metal muy delgadas De color piel Entonces también son mucho más llevaderas En el posoperatorio Y voy a preguntar una pavada No tengo ni idea Pero ¿se siguen quebrando los tabiques, los huesos? ¿O eso no va más? ¿Cómo es? No, sí, se sigue haciendo Pero ahora cuando hablemos de tecnología Vamos a contar qué es lo que tenemos nosotros de nuevo De hace un tiempo, ¿sí? El tema es cuando, no sé Por ahí viste que uno conoce a una persona Porque viene, no sé De familia con una nariz O a lo mejor muy ancha O muy tipo aguileña Y claro, tomar una determinación así Que a lo mejor ha sufrido toda la vida Padeciéndola, ¿no? A esa nariz Y dice, bueno, al día que pueda Me voy a operar ¿Cómo saber si le va a quedar bien? Porque cambia Yo he visto personas que les cambia totalmente Algunas quedan divinas Y otras como que se han achicado demasiado ¿Cómo saber el punto justo? Sí, por más que incluso que quede perfecta la nariz Es un impacto fuerte Para la persona Verse recién en el espejo En el postoperatorio Y además genera mucha ansiedad Lo cual lleva a que la gente Muchas veces se aflojaba el yeso O se saca la férula O lo que sea Y altera el postoperatorio Porque tiene curiosidad Después eso lo tiene que tener Durante 10, 15 días Entonces nosotros lo que hacemos Es realizar una simulación Con un software suizo Que ahora vamos a mostrar Alguna imagen Me hice una simulación yo mismo Como para que puedan ver Cómo quedaría con una nariz O con otra nariz Entonces ya el paciente puede saber Previamente a la cirugía Estimativamente cómo quedaría Qué bueno Y lo que nos permite también Es decirle Bueno, ¿querés así? ¿Querés un poco más levantada la punta? ¿Quién dibuja eso? Vos, el cirujano plástico Sí, sí, sí Que tiene todo el estudio de la anatomía Y además ver la cara Y ver también No sé, supongo La parte anímica y social A qué se dedica esa persona Que hace, ¿verdad? Sí, sí, sí Hoy las técnicas nuevas Tienden a ser En vez de ser rinoplastías receptivas Son rinoplastías estructurales Quiere decir que Todo lo que se saca de la nariz Todo el material que se saca Ese tabique torcido Cualquier alteración que se está produciendo Ya sea con hueso o con cartílago Se utiliza para estructurar la punta Esto quiere decir que Deja la punta más levantada Y durante mucho más tiempo También hay técnicas de preservación Que no sacan prácticamente nada de tejido Y que simplemente modelando La estructura osteocartilaginosa Logran moldear la nariz Y técnicas híbridas Que complementan lo mejor De cada una de ellas ¿Sí? De lo que es la estructural Y de lo que es la de preservación Claro Martínez, eso trabaja con un algoritmo Digamos, yo tomo la foto de la persona Y bueno, a partir de allí ¿Me dibuja la nariz que se pretende? Sí, 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 sí A partir de ahí Vamos haciendo las modificaciones Depende de qué es lo que nos va pidiendo el paciente Y se lo vamos mostrando en simultáneo A veces el paciente tiene una cosa El médico le dice No, pero yo te recomendaría Que en vez de levantarla No sé, la hagas más ancha Sí, sí, eso lo vamos viendo todo ahí Vamos viendo a ver si le gusta o no le gusta Qué bueno Si nos va pidiendo corregir algo o no Esto es algo que no tienen todos los cirujanos plásticos Y el instrumental nuevo que tenemos Para lograr estos objetivos O el instrumental para la rinoplastía de preservación Que ya no se usa tampoco el escoplo y el martillo Por lo menos en nuestras manos Ya no lo utilizamos Y lo que es Claro, eso te era Cuando te preguntaba eso Porque he visto por ahí filmaciones antiguas Y uno dice Ay, Dios Y lo que es el bisturí piezoeléctrico O el ultrasonico Nosotros hacemos rinoplastía ultrasonica El paciente nunca se enteraba O sea, hoy por hoy se sigue operando con anestesia total Se puede operar con anestesia total O con anestesia local Y con una sedación Lo que nos permite la rinoplastía ultrasonica Es tener muchísima precisión Ahí estábamos viendo algunas imágenes De lo que es el instrumental Ese es el cabezal Eso es Sí Y nosotros nos permite ir dibujando el hueso Exactamente por donde lo queremos cortar Y no tenemos que estar con el escoplo y el martillo Que el trazo fracturario va a ir menos Por donde hay debilidad del hueso No va a ir exactamente por donde queremos En cambio acá Nosotros podemos dirigir el trazo fracturario Esa es otra herramienta con la que podemos pulir el hueso ¿Sí? Y podemos lograr resultados Como los que tienen ahí en el control Que se van a ver con precisión exactamente Bueno, bastante menos invasivo entonces ¿Cómo ha cambiado en general la cirugía? Hoy bastante menos traumática si se quiere Sí Y la recuperación es mucho mejor Y acá les voy a mostrar en pantalla Un escaneo ¿Sí? No sé si lo puede tomar el señor director Con esa cámara Acá tenés en tu tablet Vos tenés este sistema Que es pago Que es costoso Pero que hace que el paciente va Te dice Mira, me quiero hacer la cirugía Con, no sé La nariz que estamos viendo En una imagen Y a lo que pide el paciente Y a lo que vos también le sugerís Claro Exactamente Acá podemos ver En este caso soy yo mismo Que me hice una simulación Me modifiqué un poco la estructura de la nariz Y podemos ver en la otra imagen Cómo es el post ¿Sí? Cómo sería el resultado Y por ahí también Martín Cuando uno ve eso Y dice Sí, me gusta el resultado Pero también creo que habría que armonizar Por ejemplo Y, no sé Poner más mentón ¿No? O sea, a partir de así puede delinear Sí Eso también se lo mostramos Se lo mostramos ahí en las simulaciones Una herramienta muy útil también Para las personas que no son de acá No sé, el lunes tuve No, el viernes pasado Tuve una consulta con una chica de La Plata Y le mostré cómo le quedaría la nariz Pero sí, es cierto El mentón estaba retrasado Entonces le mostré cómo le quedaría Aumentarle un poco el mentón Y es algo que por ahí el paciente No se lo imagina Y cuando uno se lo muestra Dice Sí, la verdad que queda totalmente diferente Claro Yo creo que acá la diferencia Lo que hace En el temor de operarse o no De ver cómo te va a quedar o no Es ver Con este simulador Cómo quedarías con la intervención realizada ¿No? Sí, sí, exactamente Por lo menos es un objetivo Después obviamente hay que lograrlo Pero a veces el paciente quiere algo Que a priori a nosotros nos parece Que le va a quedar mal Entonces le mostramos Porque es muy retentada Claro Y no te quedaría bien Entonces es una herramienta educativa Que más que mostrar un resultado Nos permite reducir el impacto En el postoperatorio ¿Cómo te viste vos en el simulador? Yo me vi bastante bien Igual Yo no No te vas a operar Te gusta tu nariz No, no sé tampoco Si hay alguien que me pueda operar así Pero la verdad Claro, ¿cómo haces Martín? No se puede Me parece que es muy característico De mí, de mi familia En otras columnas hemos hablado De la etnicidad de la nariz Claro Y cómo a veces modificar la nariz Hace que incluso hay padres Que le han dicho a sus hijos Que lo desheredan Porque perdió la característica familiar En ese caso de Fernando, ¿no? No No En ese caso no Pero hay una cuestión étnica muy fuerte Y muy de pertenencia Que hace que al modificar la nariz También se modifiquen esas cosas Ahora Martín, teniendo en cuenta El tipo de operación que se hace hoy La intervención quirúrgica ¿Esto es ambulatorio? ¿La persona se opere ese día y se va a su casa? Sí Hoy las rinoplastías son totalmente ambulatorias Siempre obviamente hay que tener los controles Y estar muy en contacto con el cirujano Ahí podemos ver algún resultado ¿Cómo se llama la jiva? Eso se llama jiva El dorso se llama jiva Es otra persona En la simulación le mostramos Que podíamos lograr ese resultado Después superponemos la imagen de la simulación Con el resultado Y vemos si estamos igual Si estamos un milímetro más arriba Un milímetro más abajo Y nos sirve también a nosotros Para hacernos esta autocrítica Y saber cómo irnos Acá el cambio Le contamos a la gente de la radio Estamos viendo una joven Con una jiva muy importante Y después operada La verdad es un cambio muy notorio Este cambio es definitivo Y muy favorecedor Así es Es definitivo Pensando también en la rinomodelación Que se puede arreglar Pero que bueno Que hay que estar digamos No sé Cada un año Este interviniendo Claro La rinomodelación Que se hace con ácido hialurónico En el consultorio Es algo provisorio Y que tampoco está exento de riesgo ¿No? Hay descriptos cegueras Incluso por rinomodelación Ah sí Porque si se hace una inyección Intraarterial e intravenosa Puede migrar por el vaso Hacia el vaso central de la retina Y producir ceguera Entonces la rinomodelación También tiene sus cosas No es un procedimiento Por más que lo venden Como algo de consultorio Algo rápido Algo que no tiene complicaciones Que tiene que ser realizado también Por un cirujano Tiene sus problemas Plástico Sí Cuando no hay necrosis de la punta O algunos otros temas A considerar No todo es tan sencillo Siempre hay que ir Es como todo Hay cosas que se ven sencillas Hasta que hay que hacerlas Y mientras las hace Uno aparece fácil Y después cuando hay complicaciones Es un tema Claro Todo su oficio Tiene lo suyo No sé Exacto Uno dice carnicero Y es fácil cortar carne No es tan fácil Cuando lo tenés que hacer vos No es fácil Seguro La habilidad que tiene el carnicero No es para cualquiera Y cuando te cortás un dedo Con la máquina Decís Ah no era tan fácil No era tan fácil No hay cual Bueno Bueno a la gente Que se acerque Que consulte Hasta que edad Se puede realizar Por ahí hay gente Con más años Que dice No yo a esta altura No sé si me animo Si está bueno O no Hay una edad No la verdad No hay ninguna edad Hay pacientes Hasta de 70 y pico de años Que he operado Como chicos de 18 años Espero que cumplan La mayoría de edad Y que puedan decidir Por sí mismos Porque muchas veces También hemos hablado De que a veces Uno termina operando En una persona Las expectativas De los padres Entonces es importante También saber Que tengan su autonomía Para decidir ¿Hasta qué edad Crece la nariz? ¿La nariz crece Hasta determinada edad? Sí Siempre sigue creciendo Se sigue cayendo la punta Porque tenemos Remodelación ósea De los cartílagos Sí, sí ¿La nariz también? Sí Como vamos teniendo Reabsorción ósea La nariz se va cayendo Las orejas también Siguen creciendo Ay no me digas eso Martín ¿Todo cae? Todo Todo Bueno Es así Y hay ejercicio Para que no se me caiga La nariz Se te va a caer a vos Pero se los va a caer a todos A todos Claro Pero me da como mucha impresión Que se me vaya cayendo la nariz Bueno ¿Qué va a ser? Pero así pasa Hay que pasar por lo de Martín Claro Iremos a lo de Martín Ahí está Y todo lo que se caiga Martín lo levanta Bueno Un poco de humor Porque bueno La gente Todas estas cuestiones Hay mucha gente Del otro lado Que nos empiezan a escribir A hacer consultas Porque bueno Interesa el tema Para que a lo mejor Hace años que lo padecen O han sido víctimas De bullying En la escuela Hay situaciones Realmente muy complejas Creo que lo bueno Para recalcar acá Es que es un procedimiento Ambulatorio Que hay una nueva tecnología Que hay en pocos lugares Del país Y la tenemos disponible En Tandil Que es la rinoplastia Ultrasónica Y a su vez también Que tenemos la posibilidad De hacer una simulación 3D No es un Photoshop En el que uno Se ve una imagen estática Yo acá no me puse A girarlo y todo Pero eso se puede girar Ah pero eso te iba a decir Gira Lo vemos en una pantalla Entonces hasta se puede Conectar una impresora 3D Y se imprime el modelo 3D Ah mira que bien Entonces es como más amplio Que simplemente un Photoshop Martín te agradecemos mucho No gracias a ustedes Como siempre Cualquier duda Cualquier consulta Ahí van todos los datos Presentó el micro Del doctor Martín Fernández Hope Esthetic Cirugía plástica Y reparadora de excelencia Medicina estética Acompañada con tecnología De vanguardia Avenida España 799 Clínica Modelo